Hay veces en las que hayas cansado de entrenar y lo único que quieres hacer es bañarte y dormir. Y otras en las que quieres comerte la refri entera. Pero es muy importante que lees a tu cuerpo lo necesario para recuperar las energías perdidas después de hacer ejercicio. Por ejemplo, las nueces y las almendras ganan las calorías que necesita para recuperarse. Otra excelente opción son los cereales con yogur. Además de ser buenazos, contienen carbohidratos, proteínas y minerales. El queso es una fuente importante de calcio. Ayudará a que tu huesos sean cada vez más fuertes. Y de postre, una frutita siempre cae bien. Recuerda comer después de un par de horas un plato de arroz o papa con un pedazo de carne o pescado. Así mantendrás una dieta balanceada. Yo me cuyo, ¿y tú? Recuerda comer después de un par de horas un plato de arroz. Recuerda comer después de un par de horas un plato de arroz. Recuerda comer después de un par de horas un plato de arroz.